I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect Perfect, perfect Perfect, perfect I'm perfect, perfect Youtube, estoy ya en mi trigésimo partido bueno me vi al garaje que me voy a poner para terminar todo pero este lo abrí ahí lo se abrí ahí lo adivinasteis vamos en el anterior en el video anterior me voy a terminar todo ya habré adivinado también bueno pues me voy a competitivo y Adobe y a ver si ahora me sale bien, no como en el último como vid me sale somos dos contra dos siempre no solo al principio estamos en Manifiel Manifiel y el tiempo tormentoso estamos en el equipo en el equipo azul no 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 esta porque se queda ahí si no nada bueno yo también si muy mal no por Ha marcado el de mi equipo, pero en verdad ha sido un naranja que le ha dado sin darse cuenta. Voy a pelotar un otro lado. Más caro 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 Más caro